¿Qué relación tenés con tu papá? Yo sufrí un maltrato de parte de mi papá y también muchos maltratos psicológicos. Con él no volví a tener contacto y tampoco quiero. El apellido de mi papá a mí no siento que me represente mucho, sinceramente. A mí me gusta que me digan Salomón de apellido nada más, porque por ahora no me lo puedo sacar el apellido Ferriols, pero nada, hasta en el colegio he dicho que me digan Salomón, ponerle apellido, y no Ferriols. ¿Su marido la engañaba? Mi mamá hasta unos días antes de morir no lo había perdonado. ¿Cuándo te enteraste de su enfermedad? Yo ya lo venía medio sospechando, pero un día, nada, ella me lo tuvo que decir porque yo me enteré porque estaba hablando por teléfono, y ahí sí me aceptó que tenía cáncer, y desde ahí estuve todo el tiempo con ella, porque yo decía en cualquier momento se va y ¿qué hago? ¿Te pudiste despedir? Le dije que no tenga miedo a irse, que íbamos a estar bien, que se vaya porque no quiero verla sufrir, y ese mismo día se fue, que estaba con mi hermana, entonces, nada, fue difícil, pero se acepta con el tiempo, obviamente nadie se olvida de sus seres queridos y menos de su mamá. Gracias. 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 Gracias.